En una entrevista que dio Priana Almonte en La Quinta Pata, en donde ella da detalles reveladores tras entrevistar a la madre de los hermanos Estrella, me refiero a la señora Sualine Arias o Sualine, bueno, ¿dónde está el acento producción? Sualine o Sualine Arias, en fin. Entonces, esta señora habló con Priana Almonte, la colega que, recordemos, en una ocasión entrevistó a Félix Comprés en el momento mismo que se estaba a la búsqueda de él, cuando se sospechaba, se decía que era el autor intelectual, el ejecutor de la desgracia del colega comunicador Manuel Duncan, y el general en esa entrevista admitió que fue él, de hecho, quien tomó en sus manos de forma violenta la vida de Manuel Duncan en lo que, para mí, constituyó todo un palo periodístico. Algunos colegas la criticaron, por supuestamente, un abordaje complaciente a este señor. Yo dije, no, fue un asunto inteligente, porque ella básicamente lo que quería era ganar empatía con él, llevarlo a una zona de confort, en donde él baje su mecanismo de defensa, y así de forma licenciosa, pues entonces haga la gran revelación que se constituye en la primicia. General Comprés, confiesa, fue responsable de lo que le pasó a Manuel Duncan. Entonces, Priana entrevista ahora a Soline Arias, la madre de Jorge Luis Estrella, Richard Estrella, y hay otros, son cuatro hermanos en total. Ojo, son cuatro. Uno ya no está en este mundo, no está en este ámbito terrenal, Richard Estrella, está el que salió primero, que dijo, deslíguenme de eso. Yo no soy responsable de lo que hagan mis hermanos. Y está el otro, que fue quien finalmente resultó detenido, amén, de Jorge Luis Estrella. Entonces, la madre le hace una serie de revelaciones a Priana Almonte, pero Priana, a su vez, va a la quinta pata, y en esa entrevista que le hacen a la entrevistadora de la madre de los hermanos Estrella, sale a relucir un dato que para mí es groseramente revelador. ¿Y cuál es ese dato groseramente revelador? Hay una pregunta que la gente de forma curiosa se hace. En muchas ocasiones, ese tipo de pregunta con casos de impacto resulta ser necia, porque lo que la mueve es lisa y llanamente el morbo. Pero en este caso, la pregunta, cuando se responde, es reveladora. ¿Cómo se llega a Jorge Luis Estrella, que está en Punta Cana? Porque todo el tiempo lo que se dice es que, bueno, abatieron a Richard, fulano se entregó, y el joven de apellido Beliar, que era amigo de Jorge Luis Estrella, cayó abatido. Pero hay un dato. El joven que se entrega o que es a su vez capturado por la Policía Nacional, este joven de nombre, dicen que se llama Ezequiel Emanuel Arias, pero en verdad su nombre es Emanuel Arias. Este joven que casualmente es primo de Jorge Luis, oiga bien, primo de Jorge Luis, se entrega de una forma complaciente. Es decir, el abordaje que hace la Policía de cara a él es muy extraño, porque mientras que a Richard le cobran la vida en un intercambio de disparos, punto uno, y mientras que a Beliar también lo mismo. O sea, ambos caen en encuentros supuestamente violentos de cara a la policía. Perfecto. No vamos de momento a cuestionar eso. Pero curiosamente, la entrega de este joven o su captura transcurre en un ámbito de armonía y paz. ¿A cuál conclusión nos puede hacer llegar esa forma tan diferente en la cual se dispuso de la libertad de Emanuel Arias? Bueno, a que en ese grupo primario de cuatro personas, porque ya, aunque la policía no lo diga, las investigaciones, las consultas que uno hace, pues ya deja claro que eran al menos cinco, siendo conservador. Pero a mí cinco me llevan a seis. Y hablaré de eso en otro capítulo. Pero bueno, entonces, este joven se entrega en un ambiente de calidez humana. Es evidente que se dio un trato preferencial de cara a él. Miren, señores, de forma extraoficial, a mí en particular, aunque Priana, con el equipo de la Quinta Pata, Edwin Cruz, José Maracayo, barajó esa hipótesis. A mí, de manera extraoficial, me da por concluir que llegarle a Jorge Luis Estrella en Punta Cana fue de la mano de que fue precisamente ese el elemento que delató la trama. Esto tiene implicaciones letales. Yo no quiero decir ahora, no quiero afirmar de forma ligera, que fruto de esa traición, fruto de esa delación, entonces fue que las vidas de los otros dos jóvenes pues se vieron totalmente en riesgo, a un punto tal de que caen en los susodichos intercambios de disparos. No, no voy a llegar ahí. Ahora, lo que sí me parece es que llamar a Jorge Luis, porque otra cosa que la gente no sabe, la policía sabía que él estaba en Punta Cana. O sea, tú estás en Punta Cana, o vamos por ti, o tú te entregas. Porque cuando él hace el video, ya él había recibido llamadas directas a su celular estando en Punta Cana, de la Policía Nacional. Te tenemos ubicado. Entrégate, o vamos por ti. Eso fue lo que pasó en verdad. No se ha dicho, no se ha revelado, quizás porque de repente, no sé, no sé qué gana la policía ocultando eso, pero también puede ser que, dado que en este tipo de casos, una cosa va tapando la otra, pues de repente ese dato quedó solapado. Pero la realidad es que a él lo llamaron antes de grabar ese video. Y ya él sabía que ellos tenían conocimiento de que él estaba en Punta Cana. ¿Quién le dio esa información? Yo concluyo, el mismo joven cuya vida fue respetada desde el inicio, Emmanuel Arias, el otro implicado. El nombre en las distintas crónicas del hecho les va a salir ligeramente impreciso. Su nombre correcto es Emmanuel Arias. Ya no vale la pena decir, corrían eso, porque ya tantos periódicos repetir un nombre ligeramente errado, así se queda. Pero llegó la aclaración para que usted sepa que al menos en esta plataforma no estamos en darle pie o continuar con esa errata. ¿No? Entonces, esa pregunta de cómo llegan a Jorge Luis tomando en cuenta que hay dos que están abatidos y que por lo tanto no hablaron, esa pregunta se responde cuando nos preguntamos ¿y por qué tanta condescendencia con Emmanuel Arias? Ah, bueno, espérate. Es que él fue el que habló. De los cuatro, él fue el que cantó. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dije una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra cuatro. Mamá millonaria con Lortedón. Ok. Así como planteas la lectura como un tema si se quiere edificante, pero perfectamente también se podría hablar de libros cuya influencia en el ser humano, sobre todo la gente que tiene cuotas de poder, no necesariamente se traducen en bienestar. Hay quienes, por ejemplo, cuestionan la influencia de los libros de Michel Foucault ya a nivel social. Social. Y hay quienes han hablado incluso de la influencia negativa de Maquiavel. O sea, que quizás no todos los libros te van a hacer bien moralmente hablando. No, ya el campo moral es un campo, se llama Moris. La ética y la moral. La ética trata de la teoría, la moral es la práctica de la teoría. Eso depende, eso debe ser intencional, eso es su intención. Yo recomiendo primero el primer libro incunable, el libro que adecenta a la conducta escuálida de cualquier mortal. Yo recomiendo la palabra del Señor. Ese libro es el primero que cualquier mortal debe leer. con ese libro. ¿Cuál es el óbice de ese libro? Levántalo. Hay un problema con ese libro. ¿Cuál es? Definitivamente ese libro no es para todo el mundo. Irónicamente, no, no lo es, eso vino. ¿Por qué? Me gustaría ahora... El mensaje es complejo. Ese libro creó al ser humano, esculpió al ser humano que tenemos hoy día. De ese libro nace todo lo que conocemos, o sea, el socialismo, por ejemplo, el libre mercado, todo eso nace de ahí. La idea de democracia, lo que tenemos en Occidente, nace de ahí. Y ese libro tiene la respuesta al debate político más agitado que hemos tenido, que tú conoces perfectamente en tu condición de politicólogo. Y es el debate que reza de que a mayor igualdad, menor libertad y a mayor libertad, menor igualdad. Es un debate que ningún académico, ningún intelectual occidental le ha dado respuesta. Porque se plantea que efectivamente cuando se trata de establecer la igualdad, la misma se da a través del Estado. Y el Estado tiene, ya sea a través de los impuestos, a través de favoritismo, algunos grupos, pues afecta la libertad de otro grupo. Y así nos mantenemos. Sin embargo, la Biblia plantea un escenario en el cual la libertad existe junto a la igualdad sin que una se coma a la otra. Correcto. ¿Por qué razón? Porque cuando la Biblia te habla de igualdad y libertad, lo hace siempre apelando al ser humano como tal. El campo ontológico. Procura hacer que el individuo por sí mismo reconozca lo bueno que es sencillamente serle útil al prójimo. Por lo tanto, cuando tú una vez asumiendo ese discurso te propones hacerle el bien al prójimo, tú estás decidiendo, ¿no? O sea, la facultad más elevada en el ámbito de la libertad es decidir. O sea, tú decidiste dar al prójimo, pero en el momento que tú fuiste si quiere consecuente con el prójimo, tú estás nivelando materialmente un poco las cosas. tú estás llevando a cabo una conducta que te permite acercar ese prójimo un poco más a ti a través del acto que tú decidiste hacer o llevar a cabo. Nota que en ese acto en ningún momento hay un elemento externo al que da y al que recibe obligando al que dio y a su vez tratando de convencer al que recibe para que pretenda que eso es un derecho. O sea, en pocas palabras, la Biblia le hace un llamado al individuo como tal y trata de si se quiere llevarlo a comprender de lo bueno que es ser útil al otro, ¿no? Servir. Exacto, ¿no? Pero hacerlo, o sea, llevarlo a que tú lo decidas. Lógico. Y en el momento que tú lo decides estás ejerciendo tu libertad, estás acercando al otro más a ti, lo estás haciendo más igual y en consecuencia como no existe un elemento impositivo desde fuera, tu libertad no se ve afectada. Nunca. La Biblia resolvió ese debate dos mil años atrás. Entonces, te puse un solo ejemplo de las tantas cosas que podemos analizar en la Biblia. Por eso es que digo que ese libro no es para todo el mundo. Desde esa óptica que usted acaba de explicotear, entiendo que esto dijo yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por rescate de muchos. Entonces, tú pones otro ejemplo, cuando Jehová dice yo soy el que soy y alguien dirá yo soy el que soy, yo no entiendo esto, qué disparate que está diciendo aquí, Dios dijo yo soy el que soy, pero la gente ignora que se está refiriendo al tema filosófico del tiempo en el ser humano, o sea, tú que eres creación, o sea, el ser humano como tal, tú estás dentro del horizonte del tiempo, tú tienes un inicio y tú tienes un final, pero aquel que es el que es está fuera del tiempo, no obedece ni al pasado, ni al presente, ni al futuro, por lo tanto, su condición es si se quiere un eterno estar, por eso él dice yo soy el que soy, y aprovecho que he dicho por varios pintos medios que es un dislate olímpico decir que que el ser humano es eterno, el ser humano no es eterno, hay una palabra hebrea que se llama olán, olán, no es eterno, el único eterno es él, él es, Dios es eterno, no tiene ni principio, ni tiene fin, en el español eso se resolvió con una palabra, eviterno, eviterno es los ángeles, nosotros somos eviternos, tenemos un principio, pero no hay fin, no hay fin, cuando la gente muere, o va a un lugar llamado patria celestial con Cristo, o va a un lugar llamado lago que arde con fuego y azufre, diferenciar eviterno de sempiterno, interesante, sempi significa siempre, siempre eterno, que muchos en el campo de la teología dicen que sempiterno es mayor que eterno, y eso es un campo teologal lingüístico, eterno, sempiterno siempre eterno, eviterno es, tuvo un principio, sempiterno es siempre eterno, pero que no tiene fin, si, el alma nuestra, el día que nos toque partir a la eternidad, irá a uno de los lugares, ahí viene lo que usted propaló, la decisión que uno tome ahora, va a dar resultado en el mañana, o iré a estar con Cristo toda mi eternidad, o el que muere sin Jesús estará con Satanás, el anticristo, la bestia, todos los demonios sufriendo en un lago que arde con fuego y azufre por siempre. Te voy a poner otra. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.